En la Serie del Caribe, hoy Colombia jugó su segundo partido ante los federales de Chiriquí, un equipo panameño. El marcador final fue de seis carreras a cinco a favor de los canaleros. Colombia comenzó ganando con carrera del caleño Andrés Angulo, remolcada por el hit de Jordan Díaz al centerfield. Panamá se fue arriba en el cuarto episodio 3x1, tras un roletazo de Enrique Valdés, empujó a Aljón, a Erasmo Caballero y Ariel Sandoval. Con un batazo de Jesús Marriaga, Colombia puso el 3-2, empujando a Brian Vuelvas para el descuento en el cuarto episodio. Panamá, gracias a un honrón de Ariel Sandoval, puso el 4-1 entre centerfield y leftfield. En el séptimo episodio de Wielinski, para Panamá empujó dos carreras, más para los canaleros. El juego se ponía 6x3. Colombia no se rendía, los vaqueros de Montería parecía que podían empatar. Otra vez Marriaga anotó carrera, gracias al doble de Francisco Acuña, que también anotó carrera para poner el juego 6-5 en el noveno episodio. Las dos novenas se fueron en cero. De esta forma terminó el juego. ¡Victoria para Panamá! ¡Gracias! ¡Gracias!